el hecho de quitarle papas de McDonald's a alguien, güey, te habla de que te tengo confianza, güey. Es cierto. Tú nunca le quitarías papas de McDonald's a alguien con quien no tienes confianza, güey. Eso es un acto bien, bien de que eres mi compre, hermano. Y hasta estiras la mano, güey, le haces así. Que se note, sí, sí. Sí, que se note que te quiero quitar, güey. O sea, no nos, no dimensionamos que el dos por uno en la sultana, güey, de... Te mamaste, te mamaste con esto que estás diciendo, güey. O sea, es de lo más valioso. Sí, no, hermano, es neta, güey. O sea, no le damos el valor. O sea, qué bueno que hablas de eso porque no le damos el valor que tiene la comida, güey. Y de eso viene desde... O sea, es prehispánico. Sí, sí, es humano. No sé si fue el mestizaje, no sé, pero en México así funciona. De hecho, creo que sí, el maíz es nuestro oro, güey, no el oro. El maíz es nuestro oro. El oro mexicano, y me lo dijo una señora muy conectada con nuestras raíces, que lo que en verdad querían los españoles cuando llegaron no era el oro, era el maíz.